Bienvenidos amigos al informe de prensa digital de Juan Manuel Cacela del día 27 de julio del 2014, quinta fecha de los campeonatos nacionales de pista en las cuales el joven piloto de 16 años compitió en la Fórmula 4 Uruguaya y en la Mercedes-Benz Premium Race. Bienvenidos a Infoplay. Comenzamos con la Fórmula 4 Uruguaya, donde el joven piloto Juan Manuel Cacela largando de la quinta posición, fue recuperando algunos lugares, pero en la segunda vuelta iba a recibir un toque que le iba a hacer perder posiciones. Lo vemos a continuación con la cámara a bordo. Vuelta a vuelta fue tratando de descontar, llegando de esta forma a la tercera posición. Debido a la gran aparidad de la categoría y gran profesionalismo de los pilotos, es muy difícil, después de haber perdido estos segundos, poder llegar a las posiciones de vanguardia. De igual manera, logró una muy valiosa tercera posición que lo deja bien parado para el resto del campeonato. La verdad fue una carrera típica, porque bueno, la verdad hicimos un esfuerzo muy grande todo el fin de semana para estar adelante. Pude llegar a estar primero en la clasificación, segundo en la serie. Y bueno, es una lástima que venga otro y te arrube el fin de semana sin chocándote, pero bueno, estoy ahí. Y nos vamos a lo que fue la Mercedes Benz Premium Race, donde Juan Manuel Casella con solo 16 años estaba debutando en esta categoría de punta del automovilismo uruguayo. Con su tradicional número 60, se adaptó rápidamente a la categoría. Hizo buenos parciales, por momentos tuvo muy buenos tiempos, pero lamentablemente iba a recibir algún toque que lo iban a hacer relegar posiciones. De igual manera, gran carrera del joven piloto. A continuación, le mostramos la cámara a bordo. Miren ahora cómo hace un toque, se le da ancho, agarra por el pasto, se cruza el auto. Grandes riesgos de volcar, pero lo sostiene, lo aguanta, lo vuelve a meter de vuelta a la pista y continúa la carrera. Gran maniobra, gran habilidad de Juan Manuel Casella. Resultado final, séptima posición de la Mercedes Benz Premium Race. Gran debut del joven piloto. Juan Manuel Casella agradece a sus amigos, a su equipo y a sus sponsors el gran apoyo por los nuevos desafíos de su carrera deportiva.